Es el último día de la casa de los famosos Telemundo y Maripili Rivera no se calla nada, ya ven que el huracán boricua se caracteriza por decirle sus verdades a todo mundo y este lunes 20 de mayo amaneció con todo y arremete contra Lupillo Rivera. El cantante anda muy santo en los últimos días, desde que se había quedado solo con Aleska, muy profetas y persinados andaban los dos y tras la salida de la venezolana como la sexta finalista del reality, Lupe se quedó triste y llorando y hasta dijo que ahora sí se quedó solo, como si fuera por mucho tiempo pues solo faltaban unas horas para que terminara el programa después de 119 días. El cantante amaneció más santo que de costumbre agradeciendo a Dios cuando en todo el reality no se acordó ni un solo día de nuestro señor, eso fue lo que dijo Maripili quien andaba criticando que Lupillo se hace el predicador y muy hombre de Dios cuando durante todos estos meses se dedicó a crear estrategias para que cada integrante de la casa fuera saliendo y hasta hacía complots para que les dijeran cosas hirientes a cada uno en los posicionamientos. Bueno, hasta cabe recordar que festejó con todo cuando Ariadna Gutiérrez se fue y hasta dijo que el haberle dicho que no le habían costado los 200 mil dólares. Bueno, se andaba acordando de todos ellos y hasta saludos por las cámaras les andaba mandando. El nombre alcohólico nunca cambia y hasta dijo que no aprovechó el reality para levantar su carrera que ya estaba más que muerta. Vamos a orar por esas personas, vamos a esto. Me suena cada uno de los habitantes como si él fuera el que los sacó y ahora dice que son los más buenos y pues está loco. Está loco. Es un señor de cincuenta y pico años que aquí ha caído en tiempo. No ha aprovechado la plataforma. Tenía su carrera acabada y pues alcohólico. En vez de aprovechar esta plataforma para verse mejor lucir que son lucir como el más estratégico que él. Yo sé que el público fue el que sacó, no fue él. Él dice que fue él. A mí no me sacó. ¿Cuántas estrategias falsas no hizo en contra de mí este falso profeta? No me sacó aquí estoy. Él no hace una oración diciendo estos cinco conmigo en la final, estos cinco. ¿Dónde están? Míralo ahí. Él nada más. No está loco. Ahí hablando cosas. Hoy se levantó más loco que ayer. Ayer estaba maldiciendo y hoy está el más santo. Hablando bien lindo de todo el mundo, orando. Ahora no quiere ganar. Ahora le ha bajado un poco a que decía que iba a ganar. Lo que sí es que Lupe anduvo tan entretenido con Tali García, luego con Ariadna, después tratando de sacar a Rodrigo Romé y Maripilli y al final con Aleska, que no se acordó de Diosito hasta el último momento. Aunque muchos se reprochan la actitud que ha tenido el cantante, este tiene mucho apoyo de sus fans, quienes seguramente lo colocarán entre los primeros lugares. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos.